...definían como teólogos. Aristóteles, cuando habla de lo supralunar, porque para Aristóteles el centro era la Tierra, y después la primera esfera era la de la Luna, y de la Luna para arriba había otras esferas donde estaba el Sol, los planetas y de los fijos. Entonces yo pensaba que estas esferas daban vuelta y por eso el Sol, la Luna y los astros estaban dando vueltas alrededor de la Tierra, en la visión aristotélica. Entonces decía, de la Luna para abajo hay hechos contingentes, hay pájaros, hay nubes, y yo estoy hablando moviendo mi mano, esto es contingente, no es necesario. Es decir, yo no muevo esto como el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. Entonces, ¿cómo explicar lo infralunar? Era el tema de Aristóteles, que era lo contingente. No voy a entrar a más temas, pero lo que estaba de la Luna para arriba eran los movimientos necesarios. O es decir, no había contingencia, el Sol salía de una manera, Venus, Marte y los planetas salían siempre de manera necesaria, eran leyes de la naturaleza, querida, y hecha por los dioses. Y a eso que era necesario, era divino, tosello. Lo divino era lo necesario. Y como era lo necesario, era también lo eterno, era lo ingenerado y lo que no se moría. Y entonces era inmortal. Eso que estaba arriba de la Luna, que de paso se explicaba con matemáticas, geometría, astronomía, etc., era para Aristóteles, teología. Es decir, objeto de un saber acerca de lo divino. Y en la metafísica dice, la función del que ama la sabiduría es observar cómo funcionan los dioses. O es decir, teología. Lean ustedes el libro de J.A.E. J.A.E. La teología de los primeros filósofos griegos. Y tal, les decía, todo está lleno de dioses. Miren si era teología. Quiere decir, que no existía para los griegos diferencias entre teología y filosofía. Eso cuando va a empezar a existir. En la ilustración. Pero la ilustración no europea. Sino la ilustración árabe. Con Averroes en Córdoba va a distinguir lo filosófico, que va a ser tomado lo griego, que también era una teología, y la tradición musulmana, que era revelada en el Corán. Y entonces, Avicenna y Averroes van a decir, una es la filosofía y otra la teología. Eso va a pasar a la ilustración europea en el siglo XVIII. Digo esto para que empecemos a repensar las cosas, porque estamos en la edad de repensar a fondo qué pasó en la modernidad. Y por eso vienen muy bien dos autores. Primero, Badiou. Badiou. Alec Badiou. Que he nombrado más de una vez. que es muy conocido por dos grandes tomos sobre el tema del acontecimiento, del cual me voy a acercarme también próximamente. Es un autor filósofo de la Sorgona, se acaba de jubilar, todavía vive, y escribió un libro sobre el acontecimiento, Le Venemont. Y para demostrar qué significa un acontecimiento, toma entonces el caso de Pablo de Tarso. Desconcertantemente, es la primera vez casi en los últimos siglos, que alguien toma a Pablo de Tarso como un tema filosófico. Y lo hace un marxista ateo francés. Digo esto para que lo pensemos. Entonces, escribió un libro sobre Pablo de Tarso y el universalismo. Y de ahí empieza toda una literatura en torno a Pablo de Tarso. Quizás uno de los más sugerentes es, y ya lo he presentado, Giorgio Agamben, el tiempo que resta, comentario a la carta de los romanos de Pablo de Tarso. Y a propósito de este pensamiento, descubrimos que Walter Benjamin había tocado el tema, pero mucho más que Walter Benjamin y antes que él, lo trabajó Nietzsche. Nietzsche en realidad no se enciende el anticristo, sino el antipago de Tarso. Porque entienden que Pablo es el que expresa realmente el pensamiento del tal Cristo, al cual él le achaca o le predica o lo hace responsable de una ideología por la que los esclavos se creen ser sujetos de la historia y han dominado a los fuertes en pro de los cuales Nietzsche está pensando. Quiere decir que el tal Pablo habría dado mucha conciencia a los débiles, los cuales se habían empoderado y habían dominado a los poderosos. Nietzsche es anticristo, antipago, porque le vuelve a dar fuerza a los poderosos y a los débiles y a los oprimidos y los vuelve a colocar en su lugar como dominado. Este tema lo trata Franz Hinkgelamert en un libro que preparando esta clase lo releí enterito. Es un libro espectacular, increíble. Se llama La maldición que pesa sobre la ley. Cuando digo ley piensen el sistema fetichizado. cuando el sistema se fetichiza se establece el Estado de Derecho y cuando el Estado de Derecho reprime a los oprimidos eso es el Estado de la ley, las raíces del pensamiento crítico de Pablo de Marx. y aquí Hinkgelamert dedica un largo capítulo sobre Nietzsche. Es realmente desbastador para los que les gusta Nietzsche y se puede realmente gustar porque Nietzsche es un crítico del sistema establecido pero más de una vez he dicho en nombre de un sistema que hay que restablecer porque los fuertes los que tienen salud han sido reprimidos por los débiles y hay que volver a liberarlos pero a los fuertes o es decir a los guerreros arios y de ahí el racismo de Nietzsche. Hay aquí un capítulo antiutopismos antisemitismo y antijudaísmo la rebelión en contra del ser humano como sujeto y muestra como el antisemitismo de Nietzsche es antiutópico y antijudaico que lo toman directamente grandes autoridades alemanes y se comunica de una manera directa con Hitler y con la obra de Hitler Mein Kampf mi lucha y cita los textos de Nietzsche y de Hitler voy a decir Nietzsche es mucho más responsable del nazismo que el propio Haydn que lo es más discretamente pero que también lo es digo esto porque esta lectura es muy profunda y justamente está en México y lo tuve que dejar ahí en el centro en Condesa a Mátimo que escribió un libro muy bueno El sujeto y la máscara donde recupera todo el liche crítico y para su discurso no termina mostrando cuál es la solución que Nietzsche propone a su crítica que es donde aparece todo el racismo antisemita de Nietzsche eso Mátimo no habla de ello y por eso el libro es crítico y muy interesante pero no terminó hablar de Nietzsche en cambio aquí realmente Hickelhaber hace una arqueología del tema pero justamente va a tratar el tema de Pablo de Tarso como central entonces mi hipótesis ningún autor antiguo ni lo que digo ningún griego plantea el tema de la irrupción de los oprimidos en el proceso de liberación ni Platón ni Aristóteles ni los presos clásicos ellos piensan que el bien es el orden Taxis el orden Aristóteles y lo peor para Aristóteles es el cambio y por eso él analiza los seis tipos de gobierno y por último él elige la democracia porque es de los buenos el menos bueno pero es de los malos el menos malo y entonces es el más aceptable pero en realidad ni a la democracia le acepta Aristóteles porque él piensa que el mal es el cambio histórico o es decir la revolución y por eso que él justifica la esclavitud al justificar la esclavitud Aristóteles justifica la ley del sistema y no ve la contradicción porque entonces el esclavo es por naturaleza esclavo y la ley justifica al esclavo ¿cómo se va a liberar el esclavo a partir de una lectura de Aristóteles? no puede tiene que resignarse a morir esclavo como nación porque no hay manera de encontrar causas razones argumentos por las que se pueda liberarse bien en este plano de la argumentación es que surge Pablo de Tarso y Pablo de Tarso sí va a dar razones en un imperio esclavista a los esclavos para que se levanten contra el sistema fetichizado esclavista y contra la ley romana para instaurar otros sistemas donde no hay esclavos ese es el tema si eso no es filosofía sino que es interesante porque justamente leyendo el texto de Ginkgelab se entiende muy bien como hay cosas que se atribuyen a la teología y son perfectamente racionales no tienen nada que ver con la teología pero ahí ahí entonces en la página 11 de un librito mío que se llama Pablo de Tarso de la filosofía política actual esto lo encuentran en mi página y en la página 11 hay un esquema ese esquema es el que quiero explicar un poco para que se entienda el siguiente texto si yo parto de un texto y esto ya vale para los 14 siglos que no había filosofía del siglo primero hasta antes de Descartes en el pensamiento occidental si yo parto de un texto el cual texto si es filosófico es muy simple pero si es un texto poético si es un texto mítico religioso si es un texto de distintas fricuedades va a poder ser respetado de dos maneras según nuestra visión de de la ilustración yo podría primero hacer una interpretación teológica se dice o yo puedo hacer una interpretación filosófica quiero aquí mostrar qué significa interpretación que es la hermenéutica y lo que hace el filosófico una conclusión no es el texto es el tipo de interpretación ya vamos a ver y esta interpretación teológica puede ser hecha para una yo le voy a llamar a esto A a esto la interpretación le voy a llamar B y la y la nivel C es a la comunidad a la que va dirigida la interpretación y en esta es una comunidad creyente si el texto es el Corán a una interpretación coránica miren que digo que hay ahora lo lo del Estado Islámico destruyen Palmira y grandes monumentos que habían resistido dos mil años ya los los musulmanes habían ocupado esa tierra antes los cristianos y sin embargo no habían destruido a esos monumentos lo vieron como cosas del pasado clásico que el tipo de reinterpretación del Corán hacen los islamistas que destruyen monumentos que los propios musulmanes no habían destruido que sí que hacen una nueva interpretación justamente fundamentalista del Corán y están arrasando con todo y van a hacer una tabla rasa con las carnadas anteriores a los musulmanes en el año 600 y tanto 80 90 cuando los musulmanes tomaron Alejandría que ya no era griega sino que era cristiana quemaron la más grande biblioteca que había en la tierra que eran la gran biblioteca de Alejandría que eran de los griegos que tomaron los cristianos y los musulmanes las quemaron un poquito como le estaban en el ámbito pero quemaron textos pero no hasta rojas no destruyeron rojas que sí que estamos en un segundo nivel de interpretación pero ya vamos a ver enseguida pero si yo hago una interpretación filosófica puede ser entonces esta interpretación filosófica dirigida B2 y esto B no esto C pero sería interesante estoy viendo aquí esto porque sería más simple hacer esto llamarlo bueno lo dejo así esto porque ABC1 y C2 dirigido a una comunidad filosófica un mismo texto yo puedo tomarlo y hacer una interpretación filosófica para una comunidad filosófica es lo que hacemos en el pensamiento griego en el curso de Grecia tomamos la Ilíada o la Odisea o la Teogonía de Esíobo lo que han hecho griego y lo trabajamos muy bien sin problemas son textos míticos son textos míticos el libro de Síodos habla de los diosos pero hago una interpretación filosófica de todos esos libros de la cultura griega con lo que hago una filosofía para una comunidad filosófica de no creyentes pero el texto no es filosófico en muchos casos puedo agarrar el libro de los muertos un libro egipcio que es mítico o puede ser filosófico o puede ser meramente estético pero en realidad en los pueblos antiguos no existía la poesía como expresión estética era siempre expresión mítico estética porque no podía el poeta escribir una obra bella simplemente sino el tema era mítico pero bien podría tener otra dimensión yo puedo tomar entonces el libro de los muertos aquí hacer una interpretación filosófica y se puede leer el libro de los muertos dice capítulo 121 está Edipo no está Osiris Osiris también y Osiris le pregunta al muerto que ha hecho de buena en el capítulo 125 y el muerto dice le di de volver al hambriento ese es el texto mítico pero es un paso de interpretación filosófica es decir ah el bien para los egipcios consistía en ayudar al hambriento pero no hay ningún texto griego en que el bien sea darle comer al hambriento ¿por qué? porque el cuerpo era el origen del mal y más bien lo que había que darle como acto bueno era por ejemplo conocimiento al alma alma cuerpo aparece ya en las aventuras de Odiseo el alma y el cuerpo ¿es una categoría filosófica o es una categoría mítica? casi me gustaría preguntar porque el cuerpo y el alma hablan todos los filólogos griegos y hasta Kant y hasta Descartes antes que nos parece que son conceptos filosóficos pues no señores el alma es mítica se toma del indostán y llega a los griegos ¿quién alguna vez ha probado la existencia del alma? oh es un hecho espírico a ver ¿cómo se ve el alma? y lo aceptamos como filosófico es puramente mítico el alma no solo no existe sino no es necesario que exista son las actividades superiores del cerebro pero que puede pensarse míticamente como siendo una sustancia separada y entonces aparece el concepto de cuerpo también como separada del alma y las dos son míticas y sin embargo la filosofía y la facultad la toma como algo perfectamente pensable en filosofía porque está en la ilíada y la odisea pero ese texto no es mítico entonces usted hace una interpretación filosófica de un texto mítico para una comunidad filosófica ahora usted puede tomar el texto de odiseo y decir que el alma es inmortal pero le hace una interpretación teológica y dice no yo creo que es la resurrección del muerto entonces eso es falso pero yo le pregunto al que dice que es la resurrección del muerto y de otro lo tomó usted de un texto de Isaías no lo tomó del texto de los textos del libro de los muertos de Egipcio que estaba antes que Isaías y que era un texto mítico entonces tanto la resurrección de la carne como la inmortalidad del alma son dos conclusiones de textos míticos ¿se entiende? todos porque entendiendo eso para entender todo lo que hubiera después es destruir completamente lo que hacemos en la facultad que se dice que se pasa del mito al lobos no se queda en el mito todavía Kant pasa del mito al mito cuando demuestra en la crítica de razón práctica en la dialéctica trascendental en el concepto de bien supremo que como en esta vida yo cumplí el deber pero no fui feliz en la otra vida yo voy a recibir la felicidad que no tuve pero para poderla recibir tengo que demostrar la existencia de un Dios que me pague con felicidad la felicidad que no tuve en esta vida sino en la otra además es un Dios puramente cajero de banco que le da a usted lo que ganó el interés y después de que ya funcione ese Dios ya no funciona para nada no es un Dios de amor ni de perdón sino ¿cuánto usted hizo de deber? cinco ahí va cinco de felicidad y el otro queda muy feliz pero claro después de la muerte y en esta vida aguante es una pésima ética de la resignación señor en medio del mito y pasa por ser el gran epistemólogo a ver ¿quién me lo refuta? ¿quién puede demostrar la existencia del alma? nadie nunca y sin embargo como les digo llegó casi hasta Heidegger que ya no afirmó más el alma sino dijo somos una existencia mundana y ahí sí ya no entró más el cuerpo y el alma pero hasta ahí bien quiere decir entonces que nosotros podemos tomar un texto mítico hacer una interpretación filosófica y política para una comunidad filosófica y para una comunidad política y de pronto nos surgen 14 siglos de textos muy interesantes que nunca la filosofía los estudió como filosofía es un descubrimiento tremendo tenemos cientos de autores que hay que trabajar los padres griegos se llaman así son 160 tomos y los padres latinos como 210 son como 300 tomasos desde el siglo primero hasta el siglo 15 de textos que nunca estudió la filosofía yo me metí estudiarlos un poco en el dualismo la antropología la cristianidad y justamente tomé los textos de los padres de la iglesia de la hay que cosa de la iglesia en 1842 Marx hablando de la censura dice me ha censurado el rey el kaiser y pretende que yo estoy equivocado es la censura en nombre de un reino cristiano y dice Marx lean los padres de la iglesia así que no soy yo el que lo dice lo dice Marx lean el texto y lean San Agustín y díganme de donde sale un estado cristiano ustedes dirán pues sale del cristianismo Marx tiene una concepción del cristianismo más profundo que todos nosotros él dice eso no sale del cristianismo sino sale de la inversión del cristianismo no puede haber un estado cristiano ajá ¿por qué? porque el cristiano es mesiánico y un estado mesiánico es contradictorio porque lo mesiánico critica al estado y si yo soy un estado mesiánico es un estado que se critica a sí mismo es contradictorio o el cristianismo ha sido invertido y ahora sí ya puede fundar la voluntad del emperador romano a partir del siglo III y IV pero ahí se produjo la inversión del cristianismo esto Marx lo tiene claro pero no lo marxista ningún marxista ha descubierto eso que yo sepa no lo he leído sin que le ha mostrado que es un marxista marca mayor entonces sabe lo que es Marx y lo puede ver de nuevo bien esto entonces para introducción del tema vamos a tomar un texto mítico poético si ustedes quieren como la teogonía de Sío que está lleno de dioses y sin embargo sirve para hacer filosofía porque lo interpreto desde la luz de mi razón y entonces ya las conclusiones son filosóficas porque lo que interesa es que hermenéutica uso si yo digo supongo la fe me sale la teología cuidado la fe en un cierto sentido pero si yo digo supongo la pura razón pues la conclusión va a ser filosófica entonces ahora vamos a utilizar la mera razón como dice Kant en un librito que la semana pasada en seminario recomendé que leyera y me lo puse a leer complicadísimo a releer pero al fin no toca el tema entonces lo dejé de lado que se llama la religión la religión dentro de los límites de la mera razón como la mera razón trabaja el tema de la religión vale la pena leerlo ahí Kant trata muchos temas y yo lo utilizo un poquito al comienzo del tema de hoy porque Kant habla justamente de que hay gente que se enfrenta a la Biblia pero como un especialista en la Biblia desde su fe y llama eso se estudia en la facultad de teología lo que pasa es que entre nosotros no tenemos facultad de teología ¿por qué no tenemos? porque somos parte del mundo latino europeo en esto los franceses cerraron la facultad de teología en el siglo XVIII y no la abrieron nunca más ¿por qué? porque dijeron son mitos y los mitos son fantasías para niños son irracionales cerraron la facultad de teología los alemanes los holandeses los suecos los noruegos los ingleses y los norteamericanos el norte de Europa no cerró la facultad de teología y en Europa la facultad de teología tiene tanto nivel de filosofía y el profesor de teología gana un salario igual que el de filosofía buen salario y tiene que hacer concursos y pasa lo mismo que entre nosotros que los profesores imponen a sus discípulos y en fin todas esas cosas existen las facultades de teología ya pero entonces tienen bien hecho esto no es tan fácil porque al menos se tienen que enfrentar a los textos y trabajarlos de una manera que el filósofo por lo general no está muy habituado porque entonces agarran un texto hebreo pero estudian el arameo y estudian otras lenguas semitas y usan la 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 metodología de de arqueológica y y estudian las cosas de otra manera que lo hacemos los filósofos en cuanto a hermenéutica yo voy a decir que yo aprendí ahí a hacer hermenéutica y por eso trabajé a Marx como se trabaja un clásico en hermenéutica tomando muy en serio el texto leyéndolo en su lengua original línea por línea despacito despacito y comentando eso entonces salió un Marx muy especial porque ningún otro marxista se había tomado esa paciente tarea hermenéutica de leer así a Marx entonces a veces es bueno estudiar hermenéutica en facultades de otro tipo entonces Kant dice explícitamente que una cosa es leer un texto como lo hace en la facultad de teología en uno y otra como lo hace en la facultad de filosofía con la luz de la razón y vamos entonces ahora a leer un texto de Pablo de Tarso un texto mítico tomémoslo así con una hermenéutica estrictamente racional y eso es lo que yo planteo las categorías políticas implícitamente filosóficas en el discurso de Pablo de Tarso ese es el tema ahora quien lo trata así pues muchos autores en este momento en mi trabajo corto después de ver mi visión de la cosa tomo como trata a Pablo de Tarso Heidegger usted mira acá Heidegger trata a Pablo de Tarso sí 12 metros tomó a Pablo de Tarso y explica que es como un texto filosófico Badiou que lo lanza el tema en pleno siglo XX Jijek tiene todo un texto se llama el títer y el enano sobre Pablo de Tarso Walter Benjamin toma Pablo de Tarso Taubes tiene un texto entero que se llama en este caso sigue de esa manera la teología de Pablo de Tarso Taubes es un judío profesor en Jerusalén en Columbia University y en Berlín un hombre muy culto Taubes judío pero lo interesante es que toma Pablo como un pensador judío ustedes dirán no es cristiano Taubes dice es judío 100% entonces con eso ya uno cambia un poco la orientación y dice como yo pienso como Taubes Agamben en estos textos y otros y sobre todo Jiquel Amben tiene tres tomos sobre Pablo de Tarso que él es por decir el más profundo de todos y el que le saca una visión a Pablo increíble que los demás no le llega ni de lejos por eso que tenemos en castellano ni traducido al inglés ni al alemán los mejores textos de este debate entonces vean ustedes que en realidad no estoy haciendo nada muy excepcional estoy comunicando un poco a ustedes un tema va a ser entonces una lectura filosófica de un texto que voy a llamarle mítico porque habla por símbolos y estos símbolos tienen vigencia también hoy esa es la ventaja del símbolo el símbolo tiene un doble sentido dice Paul Bicker el sentido que le dio el que lo escribió en su época pero como tiene un doble sentido lo puedo leer hoy y hoy tiene otro sentido pero es el mismo texto en cambio la filosofía es unívoca habla para una época claro cuando yo lo leo me tengo que situar en Aristóteles y entonces después hacer la traducción a mi época en cambio el símbolo lo puedo leer directamente en mi época porque no es un hecho espírico sino simbólico y entonces lo puedo interpretar de inmediato dice Rucker el mito es un relato racional da razones en base a símbolos entonces la lectura exige una hermenéutica muy especial que no es lo mismo que la lectura unívoca de un texto filosófico que hay que entender es lo que dice Kant eso no es simbólico es unívoco en cambio lo que dice un mito es simbólico el texto que toma Agamben es la carta a los romanos y también se refiere a ella Badiou pero toma muchos otros textos y hay que situarlo entonces veamos un poco como surge ese texto en el siglo primero de la cultura occidental que nosotros recibimos por la conquista y por el eurocentrismo de tal manera que aunque hoy critiquemos el eurocentrismo y la conquista es también parte de nuestro bagajo inevitablemente entonces aún para liberarse de él hay que conocer bien de qué se trata para hacer la crítica y lo interesante que América Latina está haciendo una crítica de estos textos tan novedosa que exige ahora a la propia Europa reinterpretar esos textos no hemos adelantado Europa porque somos tenemos como una semejanza con la cultura occidental pero la vivimos en el sur en la Colombia y por lo tanto la semejanza es aparente porque nos aprieta porque es causa del sufrimiento y también esos textos se usan para justificar nuestra opresión y entonces nosotros lo leemos de distinta manera que Europa y no hemos puesto por delante de ellos Pablo escribe en medio de un imperio y de paso eso supone ya una estructura política económica definitiva de la historia si hubiera escrito en un clan del desierto para 500 personas habría valido para clanes pero no para estados nacionales pero si hubiese escrito para un estado nacional no hubiera escrito para estados dependientes de un imperio pero si escribió ya para un imperio ya estamos hoy el imperio hoy puede ser Estados Unidos y nos lo está indicando porque lo escribió hace 20 siglos pero un estado de madurez civilizatoria si me permiten semejante a nuestro entonces había llegado la historia humana a una cierta madurez en la que una crítica al imperio y al estado nacional y a ciertos grupos dentro del estado nacional por semejanza es posible repensarlo en cualquier situación de la historia hasta el fin de los tiempos entonces el texto dice en un momento la humanidad otea impaciente aguardando que se revele lo que es ser hijos de Dios entonces ustedes dicen este es un texto mítico ciertamente pero cuidado es histórico qué significa hijo de Dios ese es un nombre que tiene el emperador romano y sólo el emperador romano hay que saber la historia el imperio tiene en esa época unos 30 millones de habitantes entra tres veces en México el imperio romano no era mucha gente pero el imperio tenía una cabeza y esta cabeza era la colección con los dioses y los hombres y el que era la conexión era un hijo de los dioses como el faraón también era un dios y todos los reyes de la antigüedad de Fenicia de todo eran también divinizados entonces hijo de Dios era el emperador y qué tal si yo a un compañero en el fondo de una mina esclavo como yo le digo el emperador es hijo de Dios sí ya lo sé pero tú también ahí se entiende tú también eres hijo de Dios nomás que no te lo has dicho ni tú te lo crees voy a decir yo esclavo hijo de Dios tú voy a decir hay que situar los textos hay que darse cuenta a lo que se está diciendo se le está diciendo tú eres un ser humano como el emperador es un mensaje y es un mensaje de los oprimidos eso nunca lo pudo decir Aristóteles hoy cuando llegaba acá pues leí una camioneta a la facultad han visto la la UNAM pero el texto de la facultad está en griego y dice TO FOEM POLITICON que de paso no es exactamente de Aristóteles TO FOEM POLITICON es LO VIVIENTE POLÍTICO esa es la traducción griega de este lema de la facultad parece que son todos seres humanos eso ya es la lectura posterior de Aristóteles y no la de Aristóteles Aristóteles dice los vivientes políticos son solo los griegos porque solo los griegos viven en la polis y los asiáticos y los africanos y todos los demás son bárbaros no son humanos porque no viven en la polis griega entonces la ponen ahí en la facultad como un signo de universalidad y no saben que es un signo un signo de particularismo dominador mejor sería borrarle eso porque ni saben lo que han escrito mis colegas cuando escribieron eso en la camioneta de la facultad esto para que piensen lo que es el sentido crítico uno lee algo y le encuentra la vuelta y dice yo lo sacaste y bueno el crítico critica todo lo que ve porque lo sitúa entonces es una carta como respuesta al clamor de la justicia política y económica universal dentro del imperio desde los oprimidos desde los esclavos la palabra que está detrás de toda esta carta va a ser los esclavos los esclavos son los últimos en el orden social el satame que es una muy buena amiga pero que escribió una tesis doctoral sobre la carta de los romanos en la universidad de Chatelle New Chatelle en Suiza se llama la justificación por la fe desde los excluidos muestra algo que Agampe no muestra en su libro porque Agampe toma el texto así como en el aire y Gigi y todos estos hasta taudes todos los que nombré menos Inkelamer lo toman como un texto muy importante pero no se dan cuenta del contexto en cambio el satame que viene de Costa Rica dice cuál era la situación económica política y social del imperio eso no se le ocurre a mis coreas que trabajan Pablo de Tarch entonces la situación de injusticia sobre la que se construyó el imperio romano es mucho más de lo que puede dejarse ver en la institución del derecho romano que tanto trabaja y bien Agampe como el mero homo sacer el homo sacer es el hombre que ya no tiene derechos y que cualquiera que lo mate pues no tiene culpabilidad porque es como nada ha sido sacado del orden Saulo era un judío etnia tolerada en el imperio en una ciudad comercial de tránsito entre el imperio rental de la diáspora es decir de comunidades judías urbanas dispersas después del exilio babilónico hay que situar al autor que está en la Turquía actual hacia el sur cerca de Siria justo de donde salen ahora los emigrantes ahí vivía Pablo pero esas comunidades judías se habían disperso primero por todo el imperio babilónico desde el siglo quinto antes la era común y se habían después disperso por el imperio helenístico y después el imperio romano eran pequeñas comunidades como dice el marxista francés que escribió el origen del cristianismo kowski eran comunidades comerciales eran pequeñas comunidades urbanas que trabajaban sobre todo en el comercio Pablo hacía tiendas y vendía tiendas era profundamente explotado por tributos especiales Pablo de familia artesana aprendió el oficio manual del tejedor y armador de tiendas trabajando con sus manos día y noche viviendo siempre entre los pobres fue varias veces encarcelado en Filipo en Cesar y en Roma enfrentó los tribunales romanos en Tesalónica estuvo preso en Éfeso vivió la violencia la tortura la humillación propia de los esclavos no era Aristóteles no era Platón no era de los filósofos bien pensantes era más bien como los pobres filósofos que eran esclavos y que sabían que la esclavitud no era algo por naturaleza sino por violencia en cambio Aristóteles pensó que era por naturaleza porque él era un hombre libre desde siempre Pablo estaba junto a los esclavos era ciudadano romano posiblemente recibió el suplicium sumum la pena de muerte también posiblemente rebelándose contra los imperios o es decir lo que él llamó la silla eléctrica que era la cruz no se confunda si yo veo una cruz aquí usted era signo religioso equivocado compañero él hacía eléctrica al imperio romano espartaco fue crucificado con tres mil esclavos que se levantaron contra el imperio entonces el otro crucificado está junto espartaco y con la misma acusación se revela contra el imperio entonces vean ustedes que uno empieza a como que cambiar las cosas es un pensamiento de crucificado el nombre de los esclavos del imperio que era casi el 50% de la población no eran dos o tres tenían que traer continuamente esclavos de las alias de lo que hoy es Rumania Bulgaria de todas las colonias traían pero ejércitos de esclavos porque el sistema estaba montado sobre ellos entonces cuando empezó a faltar el esclavo se vino bajo el imperio y entonces pues surgió lo que vendrá después desde la muerte de César Augusto en el 90 después de la era común la prosperidad urbana del imperio se asentaba entonces sobre los esclavos es a esos esclavos a los que Pablo se va a dirigir pues si se dirige a los grupos dominados dentro del orden establecido según el derecho romano entonces estamos en la situación del imperio romano la ley y aquí los dominados y excluidos los esclavos y la carta va a ser dirigida a los esclavos del imperio en su capital la ciudad de Roma voy a decir como si dijéramos yo siempre digo como una carta hacia puertorriqueños en Nueva York extranjeros en la capital del imperio y que le va a decir pero primero tenemos que entender entonces la situación de opresión de pobreza que vive el imperio y entonces leyendo ya la carta que escribe a una pequeña comunidad a la cual él va a visitar y de hecho después va a ir y cuando va va a ser tomado preso y después ya se pierde su biografía pero parece que murió crucificado en Roma en la capital del imperio la carta aquella fue entendida por los esclavos y quizás por los servicios de inteligencia de la época y bien que se lo cobraron voy a leerles un texto donde se muestra la antropología y la ética que él tiene esto lo he trabajado mucho en mi libro El humanismo semita y sobre todo en el dualismo de la antropología de la cristiana allá por 1961 o 62 trabajé estos textos ustedes dirán ¿y cómo se les ocurrió? y bueno casualidad del destino de que me interesaban estos temas del 61 al 2015 han pasado más de 40 años y ahora vuelvo a mis textos hace 40 años que los tenía en un cajoncito oculto porque en la facultad hablar de esas cosas estaba completamente fuera de lugar ¿cómo voy a hablar de San Pablo en el 1976 cuando reinaba en la facultad y tuve discusiones sobre lo que en esa época se llamaba teología de la liberación con el mejor marxista de la época en México y me decía lo que usted hace es completamente contrario al marxismo no se imaginan los diálogos que he tenido sobre estos temas hoy se puede empezar a entender lo que Dios decía pero ha pasado 40 años porque se ha un poco comprensible por eso que puede leer mis trabajos de hace años de años dice Pablo así la resurrección la resurrección es una de las dos soluciones míticas al tema de qué pasa después de la muerte hay tres después de la muerte volvemos como antes del nacimiento a la nave esa es una solución o mejor dicho una realidad otra es como los griegos que después de la muerte hay inmortalidad del alma y eso hay mucha gente que no piensa pero entonces el que muere es solo el cuerpo y el alma queda pero claro como el alma queda sin cuerpo no puede hacer nada lo voy a decir ni puede imaginar ni pensar ni nada queda molestado en el aire cuando recupera el cuerpo se conecta de nuevo puede recordar lo que era y en fin vivir la vía beata de los que son inmortales en cambio el que muere muere y resucita después pero no voy a hacer que la palabra de la resurrección de nuevo tenga muchos sentidos y uno de los sentidos es que el esclavo no es un ser humano para el sistema romano y por lo tanto en cierta manera es un muerto vivo y entonces cuando recupera su libertad o mejor dicho eso es espartaco espartaco era libre y perdió con la esclavitud su libertad y por eso luchó por su libertad porque sabría que era libre antes de ser esclavo pero el que nació esclavo ni sabía que era libre pero cuando alguien sabe que es libre raza resucita a la humanidad hay un sentido metafórico histórico de la resurrección como revolución ahora y aquí entonces la palabra resurrección empieza a tener ambigüedad así la resurrección de los muertos dice no dice de los cuerpos porque si yo creo como piensan casi todos los cristianos hoy en México que el alma es inmortal y el cuerpo muere son dualistas es una combinación contradictoria entre el pensamiento helénico y el pensamiento semita permítanme en mi parroquia decía una cruz salva tu alma y yo lo encontraba natural cuando empecé a estudiar dije eso es una contradicción porque primero no soy un alma pero si el alma es inmortal porque murió el cuerpo entonces lo que lo que resucita es el cuerpo para completar el cuerpo y alma pero eso eso es herético para el pensamiento cristiano cuando muero muero no queda nada y entonces dicen los norteamericanos I believe in the resurrection of body y body significa cuerpo eso es una herejía por el narista del segundo signo que creían eso de que resucitaba el cuerpo y el alma era inmortal era una herejía para los cristianos y ahora todos son heréticos eso es una anécdota pero para usted se encuentra los líos antropológicos que están así la resurrección de los muertos se siempra en un cuerpo psíquico en un soma psíquicos ah entonces como dice soma psíquicos soma es cuerpo psíquicos 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 perdón psíquicos 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 entonces usted dice cuerpo y alma nada que ver la palabra soma como la palabra sarx significa en hebreo pasar que es carne porque en los 70's que fue lo que tradujeron del hebreo al griego cuando aparecía la palabra carne en hebreo que es pasar lo traducían por sarx carne o cuerpo pero ellos decían cuerpo pero no entendían el cuerpo romano sino la carne que es todo el ser humano para los hebreos y los semitas no hay alma hay carne y la carne es una y muere la carne no queda nada no se queda el alma porque no creen en el alma pero sin embargo acá está hablando del soma psíquico y después dice Pablo se siembra en un cuerpo psíquico y se renace en un cuerpo espiritual soma pneumaticoso en un cuerpo psíquico se siembra y renace en un cuerpo pneumaticoso ah entonces hay un cuerpo que tiene alma y un cuerpo que tiene espíritu entonces en vez de alma ahora tiene espíritu no se entiende nada porque eso no es lo que dice Pablo Pablo va a llamar a la carne psíquica la que está fuera de la alianza y la carne que tiene el espíritu es la que está en la alianza de Abraham es una cuestión introsubjetiva nada que ver con facultades del alma entonces él dice hay gente que está fuera de la alianza y otros que están dentro ¿por qué? porque Dios eligió a los judíos y estos están en la alianza mientras que los que no están en la alianza son los goín los paganos goín y estos no tienen alianzas tienen un cuerpo psíquico son los que no están en la alianza mientras que los que están en la alianza están recibiendo el espíritu del pueblo está hablando de estar en el contrato o sin contrato la doctrina contractualista de Hobbes Locke Hume el contrato es más viejo que que las malas hierbas puede decir está planteado en el más antiguo pensamiento semita Dios Abraham hizo una alianza y dijo tú has creído tu pueblo será más numeroso que las arenas del mar y hizo una alianza ¿qué significa? Soma neumaticoso entonces miren lo que está diciendo San Pablo así la resurrección de los muertos se siempra en un ser humano que no está en la alianza un cuerpo psíquico y renace en un cuerpo que está en la alianza está escrito el primer hombre Adán fue un alma viviente una psíquicos soán fue simplemente un ser humano el último Adán es un espíritu modificante Neuma Soboyun es un ser humano en la alianza yo afirmo hermanos la carne ahora uso la palabra Sars y no Soma porque son equivalentes pero dicen los dos carne la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios es decir no se puede pasar de la no alianza a la alianza simplemente desde un plano individual en que yo intentara hacerlo solo sino que es una cuestión comunitaria pero dice la carne y la sangre la Sars y el alma en griego porque el ser humano no tiene cuerpo alma tiene carne y sangre que es la sangre donde está la vida entonces si yo separo la carne de la sangre está muerto no el cuerpo y el alma la sangre si la veo le voy a traer dos ejemplos Feuerbach termina la esencia del cristianismo diciendo la esencia del cristianismo es comer y beber la carne y la sangre comer tuve hambre me diste de comer beber tuve sed y me diste de beber dice Marx el valor es una objetivación de vida es como un coágulo de sangre la sangre es donde está la vida si le saco la sangre lo mato objetivar la vida es como un coágulo de sangre dice Marx el valor que circula en el capital dice Marx es blood circulación circulación de sangre y si la sangre es la vida la circulación del valor es la vida del trabajador que circula está usando una metáfora semita no usa cuerpo y alma sino carne y sangre se dan cuenta cuando yo leí Marx esto es semita porque ya conocí el pensamiento semita pero no conozco ningún marxista que lo haya hecho porque no tenía las categorías semitas para entender bien esto para indicar que cuando está hablando Pablo de Tarso hay que tener mucho cuidado porque no está hablando con categorías griegas aunque use la palabra griega pero significa otra cosa pero hay que pensarlo desde el hebreo y yo estudié hebreo y podía verlo se dan cuenta cómo viene la cosa porque lo hice bueno porque como filósofo ya había sospechado estas cosas pero tenía que hacer la foto para semitas y egipcios el ser humano es unitario es carne basar o soma psíquicos y muere hay una muerte primera la del primer Adán que deja la carne con vida psíquica pero sin salvación aislada sin elección sin pobreza promesa ni comunidad esa carne entra intersubjetivamente en una alianza en un contrato y contrato Brit se dice en hebreo eso se traduce también por testamento entonces es el primer testamento y el segundo testamento el nuevo testamento es el nuevo contrato en donde ahora ya no va a ser que hay un judío y aún no judío sino que ahora va a haber un nuevo principio de división para Pablo va a ser aquel que acepta la ley y aquel que pone en cuestión la ley y tanto puede aceptar la ley un judío como un no judío y puede no aceptar la ley un judío como un no judío quiere decir que si había antes un judío por la alianza y un pagano por la no alianza ahora hay otro principio de división en que la nueva alianza supone que pueda haber judíos y pueda haber no judíos pero que estén en la alianza nueva y los antiguos tanto judíos como no judíos que acepten la nueva no están en la alianza ahora en que consiste la alianza en justamente no poner a la ley como fundamento o es decir enjugarse por los oprimidos estos y estos en cambio van a respetar el orden y estos son los que van a ver como lo va a proponer o es decir si hay un sistema y hay oprimidos la nueva alianza va a decir tanto lo que eran judíos como los no judíos que son oprimidos y se juegan por la liberación eso pertenece a una nueva alianza los que se juegan por el sistema como existe están en contra de la alianza y entonces hay un nuevo tipo de discernimiento y eso eso es justamente la novedad de Pablo vamos a verlo despacito porque ahí surge una verdadera teoría de la revolución y no surgió en ningún griego posible porque ninguno había pensado estos temas la carta que escribe Pablo la escribe entonces a un grupo de oprimidos emigrantes en Roma ellos hablaban griego y no latín los primeros tumbas de los grupos que seguían esta posición estaban escritos griegos no hay ninguno en latín en las catacumbas significa que eran extranjeros y ¿quiénes eran? eran los que seguían a un meshiac meshiac es el tema de Walter Benjamin el tema es ¿qué significa el meshiac? el meshiac es voy a decirlo rápido y después lo vamos a ir meditando es el que es consagrado la palabra meshiac viene del hebreo me m m me shi a esta es una m esta es una ch y esta es una j que yo escribo con una ch porque en otras lenguas la j suena a i entonces los hebreos escriben solo las consonantes solo las consonantes si ustedes escriben me shi aj me shi con h aj esta es una j me shi aj es es el ungido con aceite porque meshá es aceite entonces se le pone en la cabeza al que se consagra es el que se lo dedica al dios eso es ungido consagrado meshá es como que cuando cuando hidalgo toca la campana para llamar a su ejército en ese momento queda consagrado en la causa pero al mismo tiempo queda excluido de el tiempo cotidiano y empieza el tiempo del peligro porque ahora va a tener que arriesgarse y quizás hasta la muerte y de ahí entonces que va a haber dos tiempos el tiempo pre-mesiánico cuando estaba en el orden es cronos tiempo es el tiempo cotidiano de Walter Benjamin es el tiempo cotidiano pero llega un momento en que hay una ruptura y de lo que estamos hablando es de la ruptura o es decir el momento en que los oprimidos cobran conciencia y resucitan se ponen de pie y ahora rompen la unimidad al sistema se arma el lío es la revolución ese es el primer tema de la filosofía de la liberación es el momento en que toca la campana y llama un ejército es un problema y eso es el gairós es el tiempo pero es el tiempo del peligro porque ahora ya no es hidalgo ahora es alguien que está jugando por una causa y estaba tan tranquilo pero ahora se le viene un ejército en contra y el rey y todo y ya tiene en su horizonte la muerte y entonces es el momento en que todo lo que hacía es como si ya no lo hace el josh josh me el como si no comía como antes pero ahora es como si no come porque come pero dice señores apresurarse porque tenemos que estar luchando la comida ya no es lo que me permite seguir viviendo cotidianamente la comida es algo que tengo que hacer pero mi función ya es otra es liberar la patria es el tiempo del peligro y dice Pablo jo nun gailos el tiempo nun ahora el tiempo ahora el jenst sal de Walter Benjamin el tiempo ahora de donde lo sacó de la carta a los romanos diez veces aparece Walter Benjamin judío porque lo saca de Pablo porque Pablo es un judío cien por ciento que no profesor se equivoca es un cristiano no es un judío pero es una secta judía de los mesiánicos y eso viene de Cristos que es el Mesías este Mesías en griego se dice jenris dos Cristo y los que siguen a Cristo se llaman jenis tia no y los mesiánicos entonces yo no soy cristiano yo soy de los mesiánicos quienes son cristianos desde el siglo IV fundados fundados y justificaron el imperio y ya nadie sabe el origen de lo que significa eso eran los que criticaban el imperio pero si ellos vienen al fundamento del imperio está el imperio y tiene un fundamento y dice Hegel el fundamento del estado es la religión Hegel filosofía y el derecho y viene Marx y dice entonces el origen de toda crítica política es primero la crítica a la religión contra quien contra Hegel pero el tal Mesías Jesú hace 20 siglos que es lo que hizo luchar contra el templo luchar contra los sacerdotes él no era sacerdote era un hombre del pueblo Am Arex es decir que el tal Yeshua dijo el comienzo de toda crítica es la crítica a la religión y criticó al templo y a los sacerdotes y a todos Marx no era el primero era el segundo problema ¿no? todo se había entendido al revés quiero que entiendan lo que estoy diciendo ya lo dije un poco en otros trimestres pero esta vez la primera que lo digo en serio en esta facultad apunten 9 de septiembre el día 15 tenemos 15 ciclos de filosofía que descubrir ¿se dan cuenta? es profético lo que estoy diciendo tengo conciencia que estoy diciendo esto ante ustedes y ustedes lo recibirán como quieran algunos lo tirarán a la fuel diría un francés al lugar de las basuras y otros dirán parece interesante y serán una nueva generación filosófica latinoamericana mexicana y mundial hay que pensar todo nuevo entonces esto además me permite hablar con los musulmanes con los chinos con los indostánicos y con todos los pensadores de la tierra porque todos ellos también están descartados de la filosofía y están arrinconados por la filosofía moderna eurocéntrica que no les permite pensar con la cabeza entonces tengo plena conciencia lo que estoy diciendo es muy grave la carta va dirigida a esclavos cuya esclavitud está fundada en la ley y no puede liberarse si no niegan la ley porque es lo que justifica la esclavitud Sócrates aceptó la ley pero se levantó contra los tribunales injustos que lo condenaron a la circunstancia pero Sócrates no puso en cuestión la ley en cambio ahora estamos poniendo en cuestión la ley estamos más allá de Sócrates en una sabiduría más crítica que la socrática porque ahora le puedo decir a los esclavos de Sócrates compañeros ven ustedes a su señor que los jueces injustos lo han declarado culpable malditos los jueces pero ustedes son esclavos no por la injusticia de los jueces sino por la injusticia de las leyes malditas las leyes y eso Sócrates no lo podía decir entonces estamos ante novedades estamos ante la última fundamentación de la posibilidad de la liberación que el mundo fetichista hay que negar el mundo divinizado así como la medicancía se diviniza se fetichiza y hay que desfetichizarla para poder hacer la crítica del capital hay que desfetichizar la ley para hacer la crítica de todo estado injusto de la historia presente pasado y futuro entonces la carta tiene los siguientes puntos primero va a decir la ley no justifica pero cuando escribí este libro me olvidé de los egipcios me volví a leer ahora el mito de Osiris y entendí mejor lo que es justificación además es una palabra egipcia no es una palabra griega cuando el muerto se presenta a Osiris es juzgado y debe justificar que es inocente porque en principio es culpable y si es culpable entonces es está la imagen la tengo en mi escritorio en un papiro quizás un día me vengo para mostrárselo es un papiro egipcio auténtico aunque ha hecho ahora pero un papiro en donde se relata todo el mito y el mito es así es como nuestros nuestros también códices de los indígenas entonces está el alma en blanco y lo lleva Osiris y acá en el medio hay una balanza esa balanza que está en todos los palacios de justicia del mundo en Egipcio en Osiris es la balanza del juicio final miren cómo tiene cinco mil años de existencia aquí se va a poner el corazón del muerto y acá sus buenas obras y acá hay un perro enorme que está esperando para comerse el corazón y acá hay todo un andaquino y aquí está la la diosa Mahat que es la que juzga al muerto entonces Mahat le pregunta qué cosas ha hecho buenas él tiene que justificar que hizo cosas buenas porque si hace cosas buenas le va a resucitar pero si no hizo nada no va a poder poner ningún acto acá si yo no pongo nada acá entonces esto se va a hacer para arriba y el corazón va a quedar para abajo y el perro va a comer el corazón y no hay resurrección desaparece pero si tiene muchas obras buenas este lado va a ser más pesado el corazón va a estar arriba y el perro no lo puede comer y resucita las buenas las buenas obras salvan y queda justificado o es decir justifica que merece la resurrección justificar significa probar que soy justo y entonces Pablo escribe dicayocine la ley no es principio de justicia pero no 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 es eso no es principio la ley de justificación porque la ley está aquí rigiendo y esa ley es es una diosa con sus plumas que tiene todo el universo bajo su orden es la nomo fisicol la ley natural que es el orden del universo y Pablo va a decir pero si la ley es injusta entonces todo queda contra porque el bueno puede ser considerado malo y el malo bueno quiere decir que hay que primero ver cuál es el principio de la justificación segundo el concepto mismo de ley como fundamento del primer orden puede decir Adam es decir el orden que se fetichiza la ley como el imperio romano tiene una ley pero también la sinagoga de Israel se ha hecho todo junto en torno a la Torah la ley y también hay muchos mesiánicos cristianos que siguen cumpliendo la ley antigua y no han entendido la nueva ley entonces critica tres legalistas imperio romano el legalismo judío y el nuevo legalismo mesiánico de los cristianos porque legalizarse es burocratizarse entonces se empieza a construir una institución y empieza a repetir lo que pasó antes el PRD se transforma en PRI y Morena se puede transformar en PRD es decir vuelve a repetir los vicios eso es justamente el tema el concepto mismo de ley como fundamento tres el derrumbe de la ley cuando la ley se definió abajo le perdieron respecto a la ley debido a su insatisfacción insuficiencia a su fetichización pero más vieron como la ley condenó a los que ellos habían visto que era justo era un buen tipo el Yeshua este ellos lo conocían vieron que era un hombre del pueblo se llamaba Am a Arex es Am Am significa pueblo ya vamos a ver el concepto de pueblo Am Am significa pueblo a Arex de la tierra como si dijéramos alguien viene popular eso significaba el fundador del grupo mesiánico era un hombre humilde al nivel del suelo muy pobre no tiene ni donde dormir ni una almohada vive de limosna es un buen tipo y sin amaro lo crucifita entonces se les vino abajo la ley porque vieron que la ley mataba al justo ese es el tema el derrumbe de la ley y entonces cuál es el nuevo criterio de legitimación ya no es la ley ya no es maat ahora es la corrección del mito de Osiris ya no es la ley es otro principio y ese es otro principio de justificación lo voy a explicar despacio y quinto la comunidad mesiánica que irrumpe como ruptura con el pasado inaugura el tiempo gairósico el tiempo ahora mesiánico que es el tiempo del peligro porque empieza la crítica del sistema sexto creando un nuevo orden pero ahí viene el problema porque Agustín de Ipona que va a pensar este tema no en griego ni en romano sino en en visión mesiánica va a decir Caín construyó la ciudad la ciudad terrestre pero Abel no pudo construir la ciudad celeste y el mismo Levinas va a decir David es un crítico porque es un profeta pero también es rey es contradictorio pero también cuando empieza a cometer injusticias es rey y entonces y entonces vuelve atrás entonces esa va a ser la ambigüedad del nuevo orden el nuevo orden futuro que queremos construir más allá del orden presente la cosa es no tan fácil no iremos a un orden perfecto como lo que ríe el anarquista es un postulado que Kant llama el reino de Dios y que Marx llama el reino de la libertad pero ese reino de la libertad cuando lo construyo se va haciendo en trópico y cuando termino de construirlo es de nuevo la ley en un grado nuevo de la historia que habrá que a su vez de construir se hace una filosofía de la historia esperanza pero no optimismo es justamente la ambigüedad de la política ya lo veré entonces dejo aquí porque ya se hizo la hora pero estamos en el comienzo de explicar este contexto sobre todo en qué consiste el nuevo criterio que me va a servir a mí de guía a todo el curso porque en medio de la destrucción del antiguo sistema no queda nada o queda algo sin quedar algo y el otro día Juan Manuel Colín me daba el nombre en agua de los que llevan en su espalda los nahuas cuando van en peregrinación y eso después se deposita en el templo sea en la pirámide o en el cerro y es lo sagrado es el corazón del pueblo tiene un nombre en agua muy preciso lo que hablaré en su momento y eso es lo que se construye pero al mismo tiempo eso se puede fetichizar de nuevo y entonces habrá que saber en qué momento me tengo que desprender de mi propia obra para empezar de nuevo la crítica porque no hay que dormir sobre los laureles y decir ya triunfé y ahora ya la tenemos para siempre no compañero mañana puedes ya ser un fetichista que empiezas a borrar con tu codo lo que escribiste con tu mano eso le pasó al PRD y a los chuchos dijeron ser de izquierda y terminaron por siendo los burócratas que se separaron del pueblo y es bueno que desaparezcan y van a desaparecer porque no tienen ningún contacto con el pueblo es una representación autodeferente sin participación va a desaparecer bendito sea que desaparezcan pero cuidado lo nuevo no va a ser que ya empieza a acumular nuevos vicios como que llega a la asamblea y se entera que tiene un suelchazo cinco veces más de lo que ganaba antes problema ¿no? porque ahí empieza la corrupción de nuevo eso se llama corrupción es fetichización y entonces la política exige una ética porque la ética es una convicción subjetiva que tengo que estar alerta para no dejarme de nuevo tomar por el sistema es difícil pero es necesario si no queda uno rápidamente glutido por la propia obra ya lo veremos entonces por hoy quedamos aquí parece que el miércoles pues 16 así que nos vemos el reino en el reino que el miércoles